Empresas que ofrecen el servicio a través de aplicaciones móviles en Managua, en la actualidad han venido a afectar los ingresos al sector selectivo, dijo Reinaldo Bermúdez de Único Taxma. Afectan los ingresos del sector selectivo por las razones que ellos están brindando una función de transportista, pero en la ilegalidad, porque prácticamente si no tienen su documentación que es exigida por la ley 524 para brindar el servicio selectivo, entonces son ilegales desde todo punto de vista. Ellos brindan un servicio y no tienen la más mínima regulación, ni siquiera el control de la calidad de personas que ellos llegan a brindar ese servicio. Bermúdez indicó que estos servicios a través de aplicaciones en algunos casos han generado inseguridad para algunas que han solicitado sus prestaciones. Muchas veces se ha denunciado de usuarias mujeres que son acosadas, inclusive las han violado, y eso no hay ningún control. ¿Por qué? Porque cualquiera, bajo una aplicación que tiene un carro particular, tiene el desempleo y no se sabe qué calidad de persona es, y va a taxear y lo que hace es daño a la sociedad cuando ellos implican ese tipo de formas, cuando acosan a las personas. Si tenemos otras aplicaciones domiciliadas en Nicaragua, que son aplicaciones nacionales, que nosotros siempre le brindamos nuestro apoyo, porque ellos tienen sus estatutos y están pagando sus impuestos, y trabajan con el gremio de taxistas. Ellos se plegan a trabajar en los turnos, igual el afiliado que baja esa aplicación, digamos el de Aventón. Entonces, esta gente, sí hay un control y la misma dirección de transporte en Irtragma valora el esfuerzo que hacen estos, pero lo que pasa es que no ha pasado más allá para que se apruebe una ley donde ellos, de manera específica, estén debidamente legalizados.